Hola que tal, los saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es Las bolsas de valores, especialmente Wall Street, parecen haber iniciado un definitivo movimiento bajista. Las razones gráficas y técnicas que nos permitieron llegar a principios de este año a esa conclusión ya las mencionamos en un video anterior llamado Inminente Collapse Económico en 2018. Lo encontrarás abajo en la descripción. Lo que a continuación intentaremos explicar son las razones fundamentales que parecen precipitar los acontecimientos. Quédate hasta el final porque a continuación recibirás una clase magistral de Economía, Finanzas e Inversiones pero desde un punto de vista práctico para que puedas identificar oportunidades y para que te puedas beneficiar de ellas. Así que comenzamos. Como comentamos al principio, llevamos varios meses explicando cómo han ocurrido diferentes crisis bursátiles como la crisis de 1997 y la caída de la LTCM, la crisis .com del año 2000, la crisis de las hipotecas Subprime y la caída del Lehman Brothers del año 2008 o el crack bursátil del año 1929. El hecho es que la única forma de beneficiarse de una crisis bursátil, financiera o económica, es comprendiendo cómo funcionan, cómo se desarrollan y cuáles han sido sus detonantes. Y cuando analizamos crisis anteriores encontramos que el o los detonantes siempre son factores diferentes, siempre el evento fundamental que desata la corrección técnica es diferente. Ahora mismo la variable fundamental que parece meter definitivamente a los principales mercados financieros del mundo en una tendencia bajista es la llamada guerra comercial entre Estados Unidos frente a la China. Las dos grandes potencias económicas del mundo que comienzan a disputar el liderazgo global y que ahora chocan por primera vez. Durante años los estadounidenses han acusado a China de mantener con Estados Unidos un elevado superávit en su balanza comercial y que este superávit es producto de mantener el yuan chino devaluado frente al dólar de manera artificial. Pre-expliquemos con detalle un poco mejor que es una balanza comercial entendiendo que lo que voy a explicar a continuación es aplicable a cualquier país en su relación comercial con otros países. En este sentido en esencia la balanza comercial es el registro de las importaciones y de las exportaciones de un país en su relación comercial con otros países o con el mundo. En términos prácticos es donde se registran las compras y las ventas de un país en el extranjero. Por poner el ejemplo que nos interesa tenemos a los Estados Unidos y a China. Estados Unidos vende por ejemplo 100 dólares a China y China por su parte vende 200 dólares a los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos exporta 100 dólares a China y China exporta 200 dólares a los Estados Unidos. Viendolo en sentido inverso, Estados Unidos compra en China 200 dólares y China compra en los Estados Unidos apenas 100 dólares por simples sumas y restas. Es fácil entender que Estados Unidos tiene un déficit comercial con China de 100 dólares y que China por su parte tiene un superávit comercial con los Estados Unidos de 100 dólares. Las razones por las que un país es capaz de vender a otro mucho más de lo que le compra pueden ser varias. Y en el caso de China su éxito comercial con los Estados Unidos pero también con el mundo en principio se debe a sus bajos costos. La mano de obra estadounidense sigue siendo mucho más cara que la mano de obra china además de otros costos asociados a la fabricación de productos intermedios y de tecnología punta. Es por los costos que muchas automotrices estadounidenses deciden fabricar sus autos en China o en México para después venderlos en suelo americano. Esto es así por simple ley de oferta y demanda y cualquier persona con mentalidad empresarial es capaz de entender esta lógica. El hecho es que en Norteamérica no entienden su déficit comercial con China como un simple resultado de unos bajos costos de fabricación, sino por una política comercial desleal, ya que creen que los chinos mantienen artificialmente devaluado el yuan frente al dólar. Expliquemos esto un poco mejor. Supongamos que el tipo de cambio del dólar frente al yuan es de 1 a 3. Es decir, que un dólar es equivalente o es igual a 3 yuanes. Si estoy en China y vendo en el exterior un dólar en mercancías, los podré cambiar en China por 3 yuanes. En este sentido, si se devalúa el yuan, es decir, si el yuan pierde valor frente al dólar estadounidense y pasa de 1 a 3 a 1 a 5, entonces ahora los fabricantes chinos recibirán por cada dólar 5 yuanes, lo que se conoce como obtener beneficios de origen cambiario y no de fabricación, es decir, producto de los costos. Un productor en China puede ser más competitivo con sus ventas en el exterior, producto de la devaluación del yuan, y por este motivo tiene un mayor margen para reducir aún más sus precios denominados en dólares. En esta situación, reduce su precio en dólares, por lo tanto, vende más, porque es más competitivo, recibe más dólares y con un yuan devaluado le irá fenomenal. Los productores chinos pueden vender más barato, porque tienen unos salarios y unos costos de fabricación muy inferiores a los que se tienen en el mundo desarrollado o incluso en Latinoamérica, y porque tienen un tipo de cambio muy competitivo, un yuan devaluado. Es algo parecido al origen de la riqueza de Japón, cuya economía se pudo desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a una agresiva estrategia basada en exportaciones de manufacturas de bajo costo, que con el tiempo evolucionó a la exportación de electrónica y de tecnología punta. Pero Japón, durante todo este tiempo, apoyó sus exportaciones en la devaluación del yen. Antes de pasar a las conclusiones, quiero comentar algo como lo siguiente, y lo que voy a decir a continuación es importante porque explica gran parte del retroceso actual de los mercados financieros. Cuando nosotros analizamos distintas economías, cuando analizamos distintos países, nos encontramos con que las economías menos avanzadas o los países más pobres dependen principalmente de sectores como el agrícola o de sectores como el minero, sectores con un bajo nivel de transformación o sectores que generan muy poco valor agregado. En cambio, los países que pasan al siguiente nivel, es decir, los países que están en vías de desarrollo, son aquellos países que comienzan a industrializarse, que pasan de sectores primarios a sectores que generan un poco más de complejidad, a sectores que producen cosas con un mayor valor añadido. En la tercera etapa se encuentran las economías más avanzadas, las economías que hace rato pasaron por la etapa de la industrialización y ahora se encuentran sumergidas en el sector servicios. ¿Qué es el sector servicios? El sector servicios incluye sectores como el sector financiero, como el internet, como la tecnología, como el diseño, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, con tecnología de punta, con sectores como el aeroespacial, etc. Entonces tenemos en términos generales, en términos muy simples, tres etapas del desarrollo económico y que determinan la riqueza y la pobreza en los países. Los países más pobres dependen del sector agrícola y del sector minero. Los países que están en una etapa intermedia de desarrollo están dejando atrás la agricultura y se están metiendo de lleno en sectores como el industrial. Es decir, apenas se están industrializando. Y las economías más avanzadas dependen principalmente del sector servicios. Un sector intensivo en capital, un sector intensivo en conocimiento, un sector intensivo en información y, por supuesto, intensivo en internet. Si quieres comprender mejor esto, te invito a que leas el libro de Michael Porter llamado La Ventaja Competitiva de las Naciones. Es un libro espectacular. Es un libro que en su época fue totalmente disruptivo porque explicaba claramente por qué un país es pobre y por qué un país es rico y por qué un país se encuentra en una etapa intermedia de desarrollo. ¿Qué quiere decir lo que acabo de comentar? Que, por ejemplo, países como los Estados Unidos de América, un país que es puntero, un país que está completamente desarrollado, es el sector servicios el que explica su crecimiento. Es el sector servicios lo que explica la acumulación de riqueza y la creación de riqueza, no el sector industrial. ¿Qué es lo que ocurre en economías como la de los Estados Unidos, la canadiense, como la inglesa, como la francesa, como la alemana? Estas economías se enfocan en el sector servicios, financiero, internet, nuevas tecnologías, tecnologías punta, electrónica avanzada y sectores como el aeroespacial. Se enfocan en eso. A medida que avanzan, ellos van trasladando prácticamente todo su sector industrial hacia países que están en vías de desarrollo. El dinero, la riqueza, se encuentra en el sector servicios, financiero, internet, tecnología punta, electrónica avanzada, etc. Se enfocan en eso porque allí está la riqueza. Y todo lo que es la industrialización se traslada a países emergentes, países en vías de desarrollo, simplemente por una cuestión de costos. Por esto China se convirtió en la fábrica del mundo, por esto gran parte de las fábricas de los Estados Unidos cruzan la frontera con México, se instalan en México, se instalan en Centroamérica o en Latinoamérica. Entonces lo que hacen las multinacionales, por ejemplo, las multinacionales estadounidenses, ellos dejan el diseño y la investigación y desarrollo en los Estados Unidos y sus fábricas las trasladan a estos países. Entonces ellos producen en el extranjero e importan lo que ellas mismas producen en el extranjero para venderla en los Estados Unidos, para venderla en Europa, para venderla en Japón, etc. ¿Por qué los mercados están retrocediendo? Porque cuando Donald Trump aplica aranceles, en este caso, hacia productos importados desde la China, supuestamente para proteger a la industria estadounidense, se está pegando un tiro en el pie, porque está atacando a sus propias empresas, está atacando a sus propias industrias. Él no va a salvar empleos industriales, porque sencillamente, en términos generales, ya no existen. La economía de los Estados Unidos depende del sector servicios, financiero, internet, electrónica avanzada, diseño, investigación y desarrollo, etc. Él no va a salvar empleos industriales en los Estados Unidos. Lo que está haciendo es castigar la cuenta de resultados de las propias compañías en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ustedes ya sacaron sus propias conclusiones. Ya sabemos por qué Wall Street está retrocediendo. Ya sabemos por qué los mercados nos han ofrecido, durante esta semana, un profundo movimiento bajista, que es prácticamente vertical y rápido. Sin embargo, también debo decirles lo siguiente. Los mercados financieros, en términos generales, Wall Street, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, el índice tecnológico Nasdaq, no tanto, y también algunos índices principales en Europa. Estos índices, hace rato, habían comenzado el retroceso. Nosotros venimos hace ya mucho tiempo, comentando que estamos en uno de los mercados más apalancados de la historia. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos en cuenta estas dos variables, que estamos en máximos históricos, o por lo menos todavía muy cerca de máximos históricos de todos los tiempos, y al mismo tiempo estamos en uno de los mercados más apalancados de la historia, es fácil llegar a la conclusión de que si ocurre un cambio en la tendencia, de que si se inicia un definitivo movimiento bajista, este movimiento bajista seguramente será muy profundo, y seguramente dará inicio a una crisis bursátil, sencillamente porque los precios están muy altos, y sencillamente porque el mercado está muy apalancado, o depende mucho del crédito para mantenerse arriba. En este tipo de situaciones, los mercados lo único que buscan son excusas, y lo que acaba de hacer Donald Trump, imponiendo aranceles sobre los productos importados desde China, hacia los Estados Unidos, lo único que ha hecho Donald Trump, es darle una excusa al mercado para caer, porque por supuesto los mercados, primero, entienden que no se está atacando a la China, sino que se está atacando a los principales gigantes industriales y tecnológicos de los Estados Unidos, y segundo, porque los mercados ya tienen cuestiones técnicas, que inclinan la balanza hacia un retroceso profundo. En este tipo de situaciones, lo que nosotros tenemos que hacer, es primero lo que ya hicimos, identificar qué es lo que está ocurriendo, desde el punto de vista técnico de los mercados, y desde el punto de vista fundamental, acerca de lo que está ocurriendo en la economía. Y segundo, aprender a identificar oportunidades, pero por supuesto, esto ya dependerá de nuestra educación financiera, y de todo el olfato que nosotros hayamos desarrollado, para identificar estas oportunidades, y para saber cómo aprovecharlas. Hemos llegado al final de otro capítulo de Invertir Aprendiendo, si todo sale bien, todos los domingos, publicaremos una nueva historia. Recuerda que si tienes algún tema, del cual te gustaría que habláramos, debes dejarlo en los comentarios. Los leemos todos. Recuerda también realizar nuestro curso gratis, para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en Experium.es. Dale pulgar arriba, si este video te ha parecido de interés. Si es así, compártelo en las redes sociales. Recuerda también que este próximo miércoles, hablaremos de la emisión en bolsa, de las acciones de la compañía Dropbox. Si quieres aprender cómo te puedes beneficiar, de este tipo de emisiones, o si quieres comprender cómo funcionan, las emisiones de acciones, este capítulo no te lo debes perder. Me despido, soy Ángelo Rico. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!